Este es para la gente que está trabajando ahorita muy temprano, a todos los jefes de personal se les recomendaría. Se llama Naranjas para el personal. Espero que te guste. Cuenta la historia que José trabajaba en una empresa desde hacía más o menos hace dos años. Siempre fue muy serio, dedicado, cumplidor con sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso que en dos años nunca había recibido siquiera un regaño, una amonestación o algo. Cierto día buscó al gerente para hacerle un reclamo. Señor, trabajo en la empresa desde hace dos años con bastante esmero. Estoy a gusto con mi puesto, la verdad. Pero siento que he sido relegado, postergado, como que no se me dan las oportunidades, señor. Y pues yo tal vez merezco crecer dentro de la empresa. Mire, Fernando. Ponga atención a ese muchacho, en Fernando. Es precisamente al que me refiero. Ese muchacho, Fernando, ingresó a un puesto igual al mío hace solamente seis meses y ya ha sido promovido para ser supervisor. ¿De qué se trata esto? Ah, mire. Verá usted, le dijo el regaño experiente a José. ¿Qué le parece? Hágame un favor. Mientras resolvemos esto que me está diciendo usted, quisiera pedirle un grandísimo favor. Quiero darle fruta al personal. ¿Verdad? Para la sobremesa del almuerzo, como una cortesía de la empresa. En la bodega de la esquina, venden fruta. Hágame un favor. Averigüe si tiene naranjas, por favor. Claro que sí. No, hombre. José se esmeró en cumplir el encargo. Y mira, en cinco minutos estaba de vuelta. Bueno, José, ¿qué averiguaste? Señor, ¿tienen naranjas para la venta? Sí, tienen. Ah, ¿y cuánto cuestan? Ah, este no pregunté eso. Ok, pero viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal. Perdón, señor, tampoco pregunté eso. Bueno, ¿hay alguna fruta que pueda sustituir a la naranja? Perdóneme, señor, pero creo que... Bueno, mira, siéntate, está bien. No te preocupes, no te preocupes. Siéntate, Daniel. Siéntate. Entonces el gerente tomó el teléfono y mandó llamar a Fernando. Cuando se presentó, le dio las mismas instrucciones que le diera a José. Y mira que este señor, Fernando, se tardó diez minutos. Diez minutos. Cuando retornó con el gerente, le preguntó. Bien, Fernando, ¿qué noticias me tienes? Sí, señor, ¿cómo no? Mire, tiene naranjas lo suficiente para atender a todo el personal. Y si prefiere, también tienen plátanos, papaya, melón y mango. La naranja cuesta unos cincuenta pesos el kilo, el plátano dos veinte, el mango unos noventa centavos el kilo, la papaya y el melón dos ochenta el kilo. Me dice que si la compra es por cantidad, nos darán un descuento del ocho por ciento. Y dejé separada la naranja por si usted escoge otra fruta, pues debo regresar para confirmar el pedido nomás. Ahí le encargo, usted me dice, ¿qué hacemos, patrón? No, no te preocupes, Fernando. Esto, me encantó. A ver, dame un segundito. José. ¿Qué me estabas diciendo? Nada, señor, eso es todo. Muchísimas gracias, señor, con su permiso. Ya entendí. Amigos, de nada sirve ser un buen empleado cuando hay empleados extraordinarios. Y mira que el trabajo es tan malo y tan pesado y muchas veces tan feo que apagan por hacerlo. Pero es tu trabajo, es la forma honesta que tienes de llevar sustento a tu casa. Es la forma que así trabaja la vida. Es cierto, es cierto que cuando eres puntual, lucumbres tus metas, mereces un ascenso. Pero para ser un empleado extraordinario, tienes que hacer cosas extraordinarias. Y no estamos hablando del servilismo. No se trata de ser barbero con el patrón. Se trata de hacer las cosas bien y, como decíamos antes en mis tiempos, bien y a la primera. Nada de que ahí se va. Nada de que ahí se fue. Espero que te guste. Espero que tú seas ese empleado extraordinario. Y también espero que existan empresas extraordinarias que den ese tipo de oportunidades. Espero que te guste y que tengas la mejor de tus mañanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!